Esa es la historia de la soledad que todos llevamos adentro y que muchas veces nos negamos a aceptar. Y me acabo de conmover mucho viendo el trailer porque fue una película que disfruté mucho de hacer. Una película que me llevó a conocer sitios de mi ser que no sabía que existían. Y estoy muy emocionado de que en este lugar, en Atlanta, se le esté dando este reconocimiento a esta película porque es una película de su director, de su escritor, Roberto Flores, Carlos Franco, el equipo que la hizo, que es lo que me hace pensar en este premio, en este momento. Estoy muy agradecido con los organizadores del festival, José Márquez, con Oliverio. Estoy muy agradecido con todos ustedes por ese cariño que me han brindado. Y fíjense que esta clase de momentos lo impulsa a los demás a seguir luchando por lo que más se ama en la vida, por la pasión, que en mi caso es actuar. Gracias a todos y espero, espero que la vean. Gracias. 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 Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you a native of Peru in the house. Jose Márquez, from Peru. He moved to the United States in 1980 and now he is an American citizen with an undergraduate degree in English and comprehensive literature. Gracias. 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 Gracias.